Hola amigos como están yo soy Emilice del Rey Es el primer video que hago en la semana Que increíble Después de ir tan seguido haciendo videos casi que diario Esta vez me dio un tiempito Un par de días y no hice video El sábado, el recuerdo de ir jugando Pero todo eso tiene una explicación Me fui de vacaciones Porque estaba de cumpleaños gente Estaba de cumpleaños, cumplí ayer Años y desde el sábado estaba en la playeta Con mi familia, así que Empecemos con este video Llamado Nintendo en los Games Awards No sin antes agradecer A toda la gente que se ha suscrito Al canal y que interactúa conmigo En todos los diferentes videos que hay De verdad les agradezco montones El apoyo que ha tenido este canal En los últimos tiempos Y de verdad Si usted no está suscrito al canal disculpen Y quisieran hacerlo Se los agradecería Montones gente De verdad es un canal pequeño Pero poco a poco Se va haciendo más grande Y más relevante Así que me gustaría que ustedes Me ayudaran con eso Y segundo Obviamente mi página de Facebook Emily CR Gente para que pasen por ahí Hay memes Y es mi forma de comunicarme con ustedes Próximamente habrá sorteo Así que ocupo que ustedes estén ahí en todas Con YouTube y con Facebook Como siempre en realidad Y bueno gente Si ustedes están viendo Debajo de una piedra Y no saben nada del tema Ayer se anunció Los nominados A los Games Awards 2019 Y justamente estaba viendo noticias Verdad Y encontré esta página web Que me pareció interesante De CulturaGeek.com.ar Me pareció interesante Porque ellos son jueces De los Games Awards Ellos representan a Argentina En los Games Awards Como jueces Así que me pareció interesante Y vamos a ver en qué categorías Está Nintendo Como Digamos Nominado ¿Verdad? Para estos Games Awards 2019 El primer bombazo Es ver a Super Smash Bros. Ultimate En la categoría De juego del año Gente Compitiendo contra Sekiro Contra The Other Worlds Contra el famosísimo Death Stranding Resident Evil 2 Que ya ganó El Joystick Awards De la prensa inglesa Y Control Que en realidad Yo no lo conozco mucho Pero tiene bastantes Nominaciones En estos Nuevos Premios De los videojuegos 2019 La siguiente Nominación Está en mejor dirección De arte Y aquí The Legend of Zelda Link's Awakening La tiene muy difícil Porque está Control otra vez Está Sekiro Está Death Stranding Gris Y Sayonara Wild Hearts La verdad es que Por más que nos guste La Legend of Zelda Link's Awakening Con su Arte caricaturesco Yo no creo que se lo lleve Así que Bueno Ustedes que piensan ¿Se lo lleva o no se lo lleva? En Banda Sonora Tenemos un juego Indie Inspirado en Legend of Zelda Llamado Cadence of Hyrule Que también La tiene muy difícil Con Death Stranding Con The Legend of Zelda Minecraft 5 Con Kingdom Hearts 3 Y con Sayonara Wild Hearts Yo la verdad Creía que tampoco Se lo va a llevar Bueno Pero a lo mejor Verdad Porque es un juego De ritmo El Caduce of Hyrule Verdad Lo que tengo entendido Entonces Ustedes que piensan Como ven esta nominación Yo Todavía La veo difícil Yo De los que hemos hablado No veo ninguno Ganando la Nintendo Seguidamente Tenemos Mejor juego De acción El Astral Chain El increíble Astral Chain Que provocó Todo un problema De Metacritic Verdad Por el review Que le estaban haciendo A el A Fire Emblem A Super Mario Maker 2 Por ser Exclusivo De Nintendo Switch Gente Pero vean Los contrincantes Verdad El Call of Duty Modern Warfare Devil May Cry 5 El Gear 5 Que hasta ahora Lo he denominado Y Metro Exos Aparte Apex Legends Yo todavía No lo veo Como Ganador Ni este juego Astral Chain Puede ser lo bueno Que ustedes digan Pero por popularidad Y pensando En la prensa En especial Verdad Porque ustedes Pueden votar Por sus juegos Pero yo creería Que es más importante El voto de la prensa Especializado En los videojuegos Entonces Ustedes que dicen Se lo lleva No se lo lleva Yo digo Que no En juego de acción Y aventura Tenemos de nuevo A Legend of Zelda League's Awakening Pero vean Tiene de contrincantes A cuatro juegos Que son Que salen En la categoría De mejor juego Del año Lo que son Control, Death Stranding Resident Evil 2 Y Sekiro Y aparte de eso Borderlands 3 Entonces díganme ustedes Si ya los juegos Que están ahí Control, Death Stranding Resident Evil 2 Y Sekiro Están nominados A mejor juego del año Pues la posibilidad De que Legend of Zelda League's Awakening Se lleve este premio Están bastante Rebajaditos Para ser honesto Y seguidamente Viene el juego de peleas Y aquí está Dead or Alive 6 Jump Force Que dice que la gente Que eso es Una mentira No puede estar ahí Imposible Demasiado malo Mortal Kombat 11 Samurai Shutdown Y Super Smash Bros. Ultimate Ok ahora Pensando Si Smash Ultimate Fue nominado A mejor juego del año ¿Verdad? Se debería llevar Juego de peleas Diría yo ¿Verdad? Ustedes que dicen Al respecto A mi Mortal Kombat 11 Me gusta La verdad El Dead or Alive 6 No lo he jugado Desgraciadamente Jump Force Lo he visto No me gusta Para nada Y el Samurai Shutdown Pues Hace poco salió No lo he visto Pero O sea Por lógica Si agarra un juego de peleas Y lo suben A mejor juego del año Quiere decir que Cualquiera de los juegos Que están en esta categoría Ya perdió O sea Así lo veo yo ¿Ustedes qué dicen? Ahora tenemos La de mejor juego familiar Y aquí si no hay forma Que el Nintendo pierda Porque vea Son Luigi's Mansion 3 Ring Fit Adventure Super Mario Maker 2 Smash Y Yoshi Crafted War Yo me mandaría Con Super Mario Maker 2 O Luigi's Mansion 3 ¿Por qué? Porque Smash Bros Ya hubiera ganado Juego de peleas Y el Crafted War Aunque es bueno La verdad es que Es mejor en Mario Maker 2 Y es mejor aún En Luigi's Mansion 3 Ring Fit Adventure Yo lo hubiera puesto Ring Fit Adventure Disculpen Yo hubiera puesto En juego de deportes ¿Verdad? No sé por qué está acá Es un juego familiar Sí Pero también es un juego De deportes Entonces bueno En fin No veo que gane ese ¿Ustedes? ¿Cuál de estos Les gusta más? ¿Y cuál les gustaría Que fuera el ganador De esta categoría? Cuéntenme en los comentarios Y para finalizar Gente Tenemos el mejor juego Multiplayer Aquí vemos a Tety 99 Sacando pecho En otra categoría Bastante difícil Y bastante tirada A los third parties ¿Verdad? Tenemos a Apex Legends Zerlands 3 Que me han contado Que el multiplayer Es excelente Yo lo he visto En Play 4 Y me gusta mucho Call of Duty Mortal Warfare Que yo no sé Al final Qué tanto impacto Tendrá el online O si es igual A todos los Call of Duty Y el The Division 2 Que también he escuchado Solo bondades De ese juego Es más Hasta la gente dice Que La gente Me refiero A los que no son periodistas ¿Verdad? A los que no ve En YouTube O opiniones De las personas Que uno ve Por ahí Por la vida Que The Division 2 Debería Tener aún Más categorías Nominadas Pero en fin Gente Estos fueron Los nominados Que tienen Nintendo En las diferentes Categorías De los Games Awards 2019 Cuenten en los comentarios Que les pareció este video Suscríbanse al canal Por favor Like o dislike Ustedes verán Porfa Pero si me gustaría Que se suscribieran Y también Reesfuerzo Que le den like A mi página Emily CR En Facebook En especial Porque le aseguro Que vienen Sorteos Y vienen sorteos Grandes Y quiero que todos Están atentos A esos sorteos Sin más gente Gracias por los likes Dislikes Comentarios Suscripciones Y nos vemos En el siguiente video Bye